Las cuales Coba M tiene decapacitación y la acción comienza y no con una lección Pero el aprendizaje vuela más y pones atención Atento y hazme acento y no tengo que decirle a nadie ni una grosería Porque pa' mi esto da el rap, es mi pan de cada día Junto con el capter vamos y tiramos lo que damos Así que escuchen bien porque nosotros no paramos Así tiramos y revisamos y lo que hablamos hacer y listamos siempre Yo espero que sepas que eres el chido, que todo el día la pasa tranquilo Y pones tu cara de envidia porque eres el mismo que yo vivo Y si no puede hacerlo se fruta el muchacho, habla mal de mí si quiero lo retacho Que siga dando su mente, levándose al rato lo topo en los chascos No, no, esto no es real, es que es algo bien hecho y no saben lo que es el trabajar Pa' salir adelante, hoy se lo demuestran en hundir los que no vienen a jugar En cada rinconcito se escucha y más barato que mamá lucha, trulla Si ven al que por lo que hace lucha y mucha atención hoy en día me están prestando Se nota que si los tengo surrando, solo por lo que hago, pa' si los deshago Igual que a Pacman, solo con caminar me lo trago y que hago, me desarmo Ya traigo los boletos pa' viajar en el avión, sigo siendo el mismo locochón No hago caso a la razón de mi madre querida, que se aguita por mi loca vida Que no quieren medir Soy, 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 soy aquel grillito que muchos andan tirando Que muchos andan tirando Soy, 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 soy aquel grillito que se queda mirando Que yo sepa bien quien tira ritmo y sigue caminando Por aquí, por aquí, por todos lados, porque soy mamón Nunca nací, no puedes igualarlo, siendo tal envidia mala No soy nada y se me quedó a mi Mi lombianita, mi lindurita, mi princesita, cachetoncita Mira, quien te viera tan bonita, y como no de tal señorita Una honguita tierna, una cosita, mi oses no quimierna Y otra parte externa, tú mi parte interna En los brazos del crimen, la gatita ardilla Somos los que tan ambiente andamos En la calle horta sonamos Rola buena realizamos No pueden pararnos Somos los que tan ambiente andamos En la calle horta sonamos Rola buena realizamos No pueden pararnos Sigo en cien, para ti, para mi gente Para el que ande bien Y aunque viva diferente, eso cada quien Compas, y seguimos dando palos Compas, los carnales, banda que sigue escuchando A quien le sigan cien, para usted, para su gente Para el que ande mal Que me mire diferente, eso ya es Rola, el grupo con el grano Crece, este no es mi primo Este es mi hermano Esta capo por naranja Broder, tal como lo guacha Y aquí para la capa chapa Y también la muchacha La roja con cara racha La otra se me arracha Mientras con usted no chido Seguimos en la borracha Y aquí para el que ande mal